¡Poné la casa! ¡Poné la casa! ¡Poné la gato! ¡No da, me oye! ¿Dónde está la iglesia? Me imagino que debe ser esa de tres pisos. O la de la esquina. Sí, o la de la esquina, miren. No sé, no sé. Debo la dirección, pero no sé dónde... ¡Esa es la nueva casa! ¡Qué bonita! ¡Aquí es cosísimo! ¡Ah! ¡Sí! Pepe, ¿qué te parece? ¿Está bien? Bueno, bueno, bueno. Ahora mismo, en este instante, me vas a decir qué es lo que te está pasando. ¿A mí? A mí no... Me lo vas a decir. ¿Está bien? Pepe, ¿me pareció o no querías que llegáramos nunca a la casa? Eh, bueno, es que el camino estuvo un poquito complicado. Escúchame. La casa de las lomas ya no es más nuestra, Pepe. Se acabó. Con esta platita vamos a comenzar una nueva vida. Todos juntos, en familia. Vamos a ser felices. Mira, si lo que te molesta es que otra vez estemos incomodando, no te preocupes. Yo me voy a encargar de ver que las entradas sean independientes, de que no estemos apretados nuevamente para que... Charito, Charito. Abre la bolsa. ¿Aquí, en la calle? Abre la bolsa y mira lo que hay dentro. ¿Para qué? Solo... Azul. No tenemos plata. No tenemos dónde vivir. Nos robaron la plata. ¿Cuánto la retiraron? Ni siquiera la depositamos. Pepe. ¿Y esto? ¿Por qué? No me atreví a decirlo. Pepe. ¿Te das cuenta de lo que... de lo que estás diciendo? No, no, no. Debe tratarse de una broma. ¿Verdad? Pepe. Pepe, no tenemos plata. No tenemos casa. No tenemos dónde vivir. ¿Tienes idea de lo que está pasando? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No queríamos preocuparnos, Charito. Pensé que podíamos resolver eso por nuestra cuenta, pero fue imposible. ¿Qué ahora? ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea. Íbamos a pagar al contado, Pepe. Ay, Dios mío. No nos puede estar pasando esto. Lo siento, Charo. Nos siguieron. Pusimos resistencia. Sí, nos engañaron. Casi, casi nos matan. Bueno, bueno, bueno. Ya. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar con la familia. Solo espero que a doña Nelly no le dé otro ataque. Tú diles. Yo no me atrevo. Está bien. Familia. Tengo algo que decirles. Viejita. A Pepe y a Tito les robaron el dinero. No. No. Gracias por ver el video.